Este fin de semana concluirá el Festival Cultural de Mayo y lo hará con un concierto de gala. La Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección de Marco Parisotto, tendrá como invitado al pianista Vadim Kodolenko como solista invitado. Juntos presentarán un programa con música de compositores franceses nunca antes escuchado en Guadalajara. Tenemos después de esa obra el concierto en mi menor de Chopin con el maestro Jolodenko, que es uno de los grandes conciertos para piano que hay, música tan bonita con melodías fantásticas. Yo creo que hay tres compositores que escribieron melodías maravillosas para todos nosotros, para disfrutarlas. Es Franz Schubert, Antonín Dvorak y Frédéric Chopin. Con este concierto a realizarse el próximo viernes 25 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado, se despide el Festival Cultural de Mayo de su edición 2018. Es así que su director, Sergio Alejandro Matos, hace una retrospectiva acerca de los logros de este año y de los eventos que considera clave. Nos dio la enorme diferencia de estrenar en Latinoamérica el Jalisco de las Delicias, el caso de los Siete Dedos, el caso del maestro Badín Codolenko, que entre sus listas y preferidos países está México, muchas gracias, y que pues escoge venir precisamente a Guadalajara por primera vez a México con un programa en sus dos elecciones súper demandantes. En fin, yo creo que el balance habla bien de lo que se hace en su conjunto a lo largo del año en Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Alicia Presa.